¡Usa! ¡Venga, Robert Ries! A ver si como te hemos comunicado Es algo más de que tú es un pecado Mira que más te miro fue el froncito Tocarte como quiero es un tirito No sé qué te quieres, para que te vienes No me quieres, para que te vienes A ver, a ver tu pieza, a ver, a hablar tu sitio No aguanta la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tu viejo Quiero que no te mate nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Y amarte con el ser y el cielo Quiero que no te mate nada Si el mundo fuera mío te notaría Hasta mi religión no cambiaría Pues diga tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué te eres, para que te vienes Sabes que eres tú, para que te vienes No te vienes, para que te vienes No te vienes, para que te vienes No aguanta la luna hasta sufrir Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tu viejo Quiero que no te mate nada Yo solo quiero darte un beso Quienerte con mi amor el alma Llenarte con el ser y el cielo Quiero que no te mates nada Dímelo Venga a Receptores A André Chely Venga a Marina Torres Dímelo Venga a Marina Torres Venga a Marina Torres Venga a Marina Torres Venga a Marina Torres Luna no te vayas Alúmbrenle la noche Venga a Marina Torres 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 ¡Gracias!